Hola a todos chicos y chicas. Estamos en un nuevo video para mi canal. Hoy les enseñare a crear una animación de sprits. Bueno comencemos. Primero creamos un nuevo proyecto y seleccionamos un nuevo escenario. Después hacemos que los puntos queden en 0.5. Luego seleccionamos un personaje para la animación. Cada parte del movimiento del personaje tiene que ser de 200 milisegundos, pero solo los ataques de aquí son de 4 segundos o 2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!